La Municipalidad de Sololá y North Outsource Marketing te invitan al primer festival infantil para celebrar en grande el Día del Niño. Show de magos, payasos, inflables, rally, globoflexia, pintacaritas, paseos a caballo y muchas sorpresas más. Este domingo 1 de octubre en el Parque Central de Sololá, a partir de las 8.30 de la mañana, lleva a los pequeños de casa a disfrutar de una manera increíble este Día del Niño.